No muchos tienen la posibilidad de conocer el mundo del pueblo Rapa Nui. Sus costumbres y tradiciones nunca han sido de nuestro completo conocimiento, lo que provoca cierta lejanía entre la gente del continente y los isleños. Pero todo eso está a punto de cambiar, pues una nueva serie nos abrirá las puertas de Isla de Pascua, su gente y sus tradiciones. Moana, Calipso Intenso Casi Azul, es un programa ganador del Fondo de Producción Local del Consejo Nacional de Televisión y patrocinado por la Ilustre Municipalidad y la Oficina de la Conadi en Isla de Pascua. Una serie de ocho capítulos, en los cuales podremos conocer y ahondar en gran parte de la historia, presente y futuro de la sociedad isleña y del pueblo Rapa Nui. El origen polinésico y las leyendas de este pueblo dan inicio a la serie, que revela la importancia de la tradición oral en la identidad de los pascuenses. Leyendas que son el reflejo de sus creencias, sueños, convivencia diaria y relación con la naturaleza que los rodea. Sin embargo, en más de una oportunidad, estos relatos han estado en peligro de desaparecer. Esto ha ocurrido desde el arribo de las primeras embarcaciones occidentales, con sus tradiciones y costumbres foráneas, llevando a este pueblo a vivir épocas en donde incluso la práctica de costumbres y tradiciones propias estaba prohibida. Para evitar esta aculturización, los pascuenses se han preocupado de reafirmar su identidad cultural. Autoridades, organizaciones y esfuerzos individuales buscan enseñar y fomentar el uso de la lengua Rapa Nui, punto de partida para iniciar el resguardo y rescate de las tradiciones y artes ancestrales. Asimismo, esta investigación periodística nos muestra otros aspectos de la vida en Isla de Pascua, la isla más solitaria y apartada del planeta. Conoceremos más sobre las manifestaciones culturales, arte y danza pascuense, sus actividades recreativas, sobre todo los deportes acuáticos como la pesca, para la cual poseen singulares técnicas. La importancia del turismo en la isla no es menor. Cada año son más las personas que llegan a esta, conscientes de que quizás sea la primera y única vez que lo hagan. Razón por la cual, la serie incentiva a los espectadores a conocer Isla de Pascua o Tejenúa, mostrándonos toda la belleza y variedad que esta isla ofrece a los visitantes. Moana, calipso intenso casi azul, nos invita no sólo a conocer leyendas e historias antepasadas, que por siglos han sido entregadas de manera oral a las nuevas generaciones, sino también a valorar el patrimonio natural y cultural de esta paradisíaca isla al fin del mundo. La serie será emitida por la señal online de nuestro canal. No se pierda el primer capítulo de Moana, calipso intenso casi azul, el próximo sábado 6 de octubre a las 15 horas por Iquique Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina